En este video tutorial vamos a ver cómo subir videos desde páginas de terceros a Joomla utilizando la herramienta VideoShare. Lo primero que debemos hacer es acceder a la herramienta VideoShare desde el menú principal, el panel de control de Joomla, vamos a ir al menú de herramientas, a componentes y elegimos la herramienta VideoShare. Una vez dentro de la herramienta damos clic sobre el vínculo importar datos que se encuentra en la parte superior de la página. Una vez dentro de la página de importación de datos debemos seleccionar qué método vamos a utilizar para importar los videos. Ya hemos visto en video tutoriales anteriores cómo subir videos vía FTP, ahora vamos a ver cómo subir videos de terceros, entonces seleccionamos esta pestaña. Una vez dentro lo único que debemos hacer para subir videos es elegir primero el tipo de medio que vamos a utilizar. En este caso lo más común es que utilicemos videos de YouTube, pero también tenemos otro tipo de sitios que podemos utilizar seleccionando la opción de otros sitios. Por ahora vamos a usar un sitio de YouTube, en este campo que se llama VideoURL lo que debemos incluir acá es el link de un video del video que queramos utilizar. Por ejemplo vamos a utilizar este video que es un video tutorial de Joomla que se preparó anteriormente. Lo que debemos obtener de este link lo que debemos capturar es este enlace que se encuentra en la barra de navegación de nuestro navegador. Vamos a darle copiar y volvemos a nuestro sitio Joomla y le damos pegar en esta caja que se encuentra aquí. En la parte derecha podemos ver distintas características de este video, como lo son la categoría. Vamos a seleccionar la categoría que ya creamos anteriormente que es tutoriales. Qué tipo de acceso va a tener, si todos van a poder acceder a este video, todas las personas que necesitan de registrarse o por el contrario solo usuarios registrados. Vamos a seleccionar acceso público, vamos a permitir comentarios, vamos a permitir que otros sitios vinculen nuestros videos y por último vamos a permitir que los usuarios que vean el video lo puedan calificar. Una vez que detallamos todas las características que necesita tener nuestro video, damos clic en este icono en la parte izquierda que dice Subir Outlook. Una vez que nuestro video ha subido, nos aparecerá este mensaje que dice que el video se ha subido satisfactoriamente. Para comprobar que esto es verdad, vamos al vínculo de videos y presionamos sobre él. Podemos ver que nuestro video, que es este que se encuentra acá arriba, ha subido de forma satisfactoria en nuestro sitio Joomla. Como podemos ver, él se publica automáticamente. Para comprobar que el video se encuentra dentro de nuestro sitio, vamos a previsualizar la página Joomla. Una vez dentro de nuestra página Joomla, vamos a la sección de videos, la categoría tutoriales, que fue a la que subimos el video. Y como podemos comprobar, el video que acabamos de importar desde YouTube, ya se encuentra en nuestra página Joomla. ¡Muchara! 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 Gracias por ver el video.